¿Qué es la Secretaría de Servicios Parlamentarios? Y compañeros legisladores, registren su asistencia. A inicio. A inicio. A inicio. A inicio. Y se cierra el sistema electrónico. A inicio. A inicio. A inicio. A inicio. Habiendo el cúlum de 29 legisladores, se abre la presente sesión. Solicito al señor diputado José Leonel Hernández Escobar haga del conocimiento de la honorable Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputado presidente. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Número 1. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el día 25 de junio de 2015. 2. Lectura y trámite legislativo de la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chiapas presentada por el licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador del Estado de Chiapas. Lectura y trámite legislativo de la iniciativa de ley de desarrollo forestal sustentable para el Estado de Chiapas presentada por el licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador del Estado de Chiapas. 4. Lectura y discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales relativo a la iniciativa del decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Chiapas. 5. Lectura y discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales relativo a la iniciativa del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas. 6. Lectura y trámite legislativo de la iniciativa del decreto por el que se reforman diversas disposiciones del decreto por el que se crea el Instituto de Energía Renovable del Estado de Chiapas y por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas presentada por el diputado Jorge Enrique Hernández Bielma integrante de esta 65ª legislatura. 7. Lectura del oficio signado por los doctores Pedro Hugo Ibarra Campero y Abel Espinosa Peña presidente y secretario municipal del Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, quien lo destinará para la construcción de una clínica. 8. Asuntos generales. 9. Clausura de los trabajos de segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de esta 65ª legislatura. Está dado a conocer el orden del día, diputado presidente. Gracias, señor diputado. Compañeras y compañeros legisladores, esta presidencia se permite proponer que se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada uno de nosotros. En votación económica se pregunta a la honor a la Asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las compañeras y compañeros legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias, compañeras y compañeros. Aprobada por unanimidad, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 25 de junio de 2015. En votación económica se pregunta a la honorable Asamblea si se apruebe el acta de la sesión anterior. Las compañeras y compañeros legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias, compañeros. Está aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa y decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chiapas, presentada por el licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador constitucional del Estado de Chiapas. Solicito al señor diputado José Guillermo Toledo, model de lectura al oficio de remisión. Ciudadanos, diputados, integrantes de la 65ª Legislatura de Honorable Congreso del Estado, presentes, por instrucciones del ciudadano gobernador del Estado y de conformidad con lo prescrito en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 27, fracción primera y 28, fracción segunda de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, me permito remitir a esa honorable soberanía popular la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chiapas. Sin otro particular, me es grato reiterarles la seguridad de mi alta y distinguida consideración, atentamente, licenciado Juan Carlos Gómez Aranda, secretario general de Gobierno. Está leído el documento, diputado presidente. Gracias, señor diputado. Estimados y estimados legisladores, esta presidencia se permite proponer que la iniciativa presentada sea considerada como de urgente o obvia resolución. Las compañeras y compañeros que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por mayoría de consideración como de urgente o obvia resolución la iniciativa presentada. En consecuencia de ello, está a discusión la iniciativa presentada. Si alguna o algún compañero o legislador desea argumentar en contra o a favor de la misma, sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. Procederemos a someter a votación nominal la iniciativa presentada. Solicito que se abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las compañeras y los compañeros legisladores puedan emitir su voto. Solicito que se cierra el sistema electrónico. Solicito al señor diputado José Guillermo Toledo se sirva a verificar si falta algún compañero o legislador por emitir su voto. Se pregunta la honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputado presidente. Gracias, señor diputado. Aprobado por unanimidad. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 95, fracción segunda de la Constitución Política Local, se ordena la publicación de la minuta proyecto de decreto en el periódico oficial del Estado. De igual manera, comuníquese de inmediato a los oyentamientos del Estado con copia de dicha minuta para los efectos del artículo 95, fracción tercera de la Constitución Política Local. Se instruye a la Secretaría de esta mesa directiva de efecto de que verifique el sentido de la votación de los oyentamientos que den respuesta a la misma y se proponga la declaratoria correspondiente. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Chiapas, presentada por el licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador constitucional del Estado de Chiapas. Solicito al señor diputado José Leónel Hernández Escobar de lectura al oficio de remisión. Con gusto, diputado presidente. Ciudadanos diputados integrantes de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, por instrucciones del ciudadano gobernador del Estado y de conformidad con lo preinscrito en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 27, fracción primera y 28, fracción segunda, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, me permito remitir a esta honorable soberanía popular la siguiente iniciativa de Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Chiapas. Sin otro particular, me es grato reiterar la seguridad de mi alta y distinguida consideración. Atentamente, licenciado Juan Carlos Gómez Aranda, Secretario General de Gobierno. Está leído el documento, diputado presidente. Gracias, señor diputado. Honorable Asamblea, esta presidencia se permite proponer a la honorable asamblea que la iniciativa presentada sea considerada como de urgente u obvia resolución. En votación económica se pregunta a la honorable asamblea si la iniciativa presentada es de considerarse como de obvia u urgente resolución, las compañeras y compañeros legisladores que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad es de considerarse como de urgente u obvia resolución la iniciativa presentada. Con fundamento en el artículo 104, fracción cuarta, inciso B, del reglamento interior de este Poder Legislativo, se les informa que la presente iniciativa se discutirá en lo general y posteriormente en lo particular. Está a discusión la iniciativa presentada en lo general. Si alguna o algún compañero legislador desea hacer uso de la palabra para aumentar en contra o a favor de la misma, sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. Procederemos a someter a votación nominal en lo general la iniciativa presentada. Solicito que se abra el sistema electrónico para que las compañeras y compañeros diputados puedan emitir su voto. Solicito que se cierre el sistema electrónico. Solicito al señor diputado José Leónel Hernández Escobar se sirva a verificar si falta algún compañero por emitir su voto. Se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputado presidente. Gracias, señor diputado. Aprobado por unanimidad en lo general. Honorable asamblea, ¿Va a discutirse la iniciativa en lo particular? Si alguno o algún compañero legislador desea hacer uso de la palabra para aumentar en contra o a favor en lo particular, sírvanse a inscribir personalmente ante el diputado José Leónel Hernández Escobar. No se inscribió nadie, diputado presidente. Gracias, señor diputado. Compañeras y compañeros legisladores, en virtud de no haberse reservado ningún artículo en lo particular, procederemos a someter a votación nominal en lo particular la iniciativa presentada. Solicito que se abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las compañeras y compañeros legisladores puedan emitir su voto. Solicito que se cierre el sistema electrónico. Solicito al señor diputado José Leónel Hernández verifique si falta algún legislador por emitir su voto. Se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputado presidente. Gracias, señor diputado. Aprobado por unanimidad en lo particular, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la comisión de gobernación y puntos constitucionales en un solo facultad que confiere el artículo 39, fracción primera de la ley orgánica del honorable Congreso del Estado, presenta dictamen escrito relativo al iniciativa y decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Chiapas. Solicito al señor diputado José Guillermo Toledo Muguel de lectura los puntos resolutivos de dicho dictamen. Honorable Asamblea, a la comisión de gobernación y puntos constitucionales de la 65ª legislatura del honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue tornada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Chiapas. Y con fundamentos en los artículos 32 y 39, fracción primera de la ley orgánica del Congreso del Estado y 80 del reglamento interior de este Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados presentes de la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales de la 65ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuzla, Gutiérrez, Chiapas, a los 24 días del mes de junio de 2015. Atentamente por la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales, diputado Jorge Enrique Hernández Vielma, presidente, diputado José Antonio Alvarez Trujillo, secretario, diputado Noé Fernando Castañón Ramírez, vocal, diputada Claudia Guadalupe Trujillo, rincón, vocal. Vocal, está leído el dictamen, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o algún compañero legislador desea hacer uso de la palabra, preguntar en contra o a favor del mismo, sirvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. Procedemos a someter a votación nominal del dictamen presentado. Solicito que se abra el sistema electrónico para que las compañeras y compañeros legisladores puedan emitir su voto. Solicito que se cierre el sistema electrónico. Solicito al señor diputado José Guillermo Toledo verifica si falta algún compañero por emitir su voto. Se le pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputado presidente. Gracias, señor diputado. Aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable asamblea, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presenta dictamen escrito relativo a la iniciativa de decreto por el que se reformen y adicionan diversas disposiciones del Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Solicito al señor diputado José Leónel Hernández Escobar dé lectura a los puntos resolutivos de dicho dictamen. Con gusto, diputado presidente. Honorable asamblea, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se reformen y adicionan diversas disposiciones del Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas y con fundamento al artículo 32 y 39, fracción primera de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo, resolutivo único, es de aprobarse la iniciativa del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 65ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples y el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tustla, Gutiérrez, Chiapas a los 24 días del mes de junio del 2015. Atentamente por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputado Jorge Enrique Hernández Bielma, presidente, diputado José Antonio Álvarez Trujillo, secretario vocales, diputado Noé Fernando Castañón Ramírez y diputada Claudia Guadalupe Trujillo Rincón. Está leído el dictamen, diputado presidente. Gracias, señor diputado. Está a discusión el dictamen presentado. Si algún compañero o compañera legisladora desea hacer uso de la palabra para optar en contra o a favor del mismo, sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. Procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Solicito se abre el sistema electrónico para que las compañeras y compañeros legisladores puedan emitir su voto. Gracias, señor diputado. Solicito se cierre el sistema electrónico. Solicito al señor diputado José Leónel Hernández Escobar verifique si falta algún compañero por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 34, fracción segunda de la Constitución Política Local, presenté iniciativa y decreto por el que se reforman diversas disposiciones del decreto por el que se crea el Instituto de Energías Renovables del Estado de Chiapas y por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública en el Estado de Chiapas. Solicito al señor diputado José Guillermo Toledo de lectura al oficio de remisión. Ciudadanos diputados integrantes de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presentes el suscrito diputado Jorge Enrique Hernández Bielma, integrante de esta 65ª legislatura del Estado de Chiapas, en ejercicio de la facultad que me confiere en los artículos 34, fracción 2, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 97 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, someto a la consideración de la Honorable Asamblea iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del decreto por el que se crea el Instituto de Energías Renovables del Estado de Chiapas y por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas. Con fundamento en el artículo 99 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito proponer que la presente iniciativa de decreto sea considerada de urgente u obvia resolución. Sin otro particular, les reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente, diputado Jorge Enrique Hernández Bielma. Está leído el documento, diputado presidente. Gracias, señor diputado. Compañeras y compañeros legisladores, en atención a la solicitud presentada y con fundamento en el artículo 99 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si la iniciativa presentada es de considerarse como urgente u obvia resolución. Las compañeras y compañeros que estén por la afirmativa sirvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. Los estén por la negativa, sirvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. Aprobado por unanimidad, es de considerarse como de urgente u obvia resolución la iniciativa presentada. En consecuencia, está a discusión la iniciativa presentada si algún compañero o alguna compañera legisladora desea hacer uso de la palabra para meter en contra o a favor de la misma sirvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. Procederemos a someter a votación nominal la iniciativa presentada. Solicito se abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las compañeras y compañeros legisladores puedan emitir su voto. Gracias. 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 No falta ningún legislador por emitir su voto, diputado presidente. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, quien lo destinará para la construcción de una clínica. Solicito al señor diputado José Leónel Hernández de lectura al oficio de cuenta. Con gusto, diputado presidente. Diputado Jorge Enrique Hernández Vielma, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Hago de su reconocimiento que mediante acta de la sesión extraordinaria de cabildo número 126, de fecha 1 de abril de 2015, la cual consta de un libro sin número de este Honorable Ayuntamiento Constitucional de Pijijiapa, Chiapas, realizó a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado la desincorporación del título gratuito de un predio ubicado en la parte norte poniente, anexo a la carretera tramo Pijijiapa-Antonalá sin número, predio que cuenta con una superficie de 5.116.44 m2. Atentamente, el presidente municipal constitucional, doctor Pedro Hugo Ibarra Campero, y el secretario municipal, doctor Abel Espinosa Peña. Está leído el oficio, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Turnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Bien, estimadas y estimados legisladores, quien desee hacer uso de la palabra en asuntos generales, sirvanse a inscribir personalmente con el señor diputado José Guillermo Toledo Moguel a partir de este momento. Gracias. 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 Se han inscrito para asuntos generales la diputada Mirna Camacho Pedredos, del Partido de Acción Nacional, con el tema violencia política. La diputada Alejandra Soriano, del Partido de la Revolución Democrática, cierre de periodo. Diputada Rosbita López Aquino, de Chiapas Unido, Comunidades Migrantes. Diputado Noé Castañón, del Partido Revolucionario Institucional, cierre de periodo. Diputado Emilio Salazar Farías, del Partido Verde Ecologista de México, cierre de periodo. Estimadas y estimados legisladores, se les recuerda que su discurso no puede excederse de 15 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra la señora diputada Mirna Camacho Pedredos, del Partido Acción Nacional. Por favor, señora diputada. Con su permiso, diputado presidente. Señor presidente, honorable asamblea, compañeras y compañeros legisladores, señores representantes de los medios de comunicación, a la ciudadanía que nos representa en este recinto, muy buenas tardes. Una verdadera democracia debe de otorgar el mismo lugar a hombres y a mujeres, bajo igualdades, oportunidades y condiciones. Sin embargo, la violencia política limita este principio y se recrudece en Chiapas durante cada nuevo proceso electoral. Actualmente, en medio de los comicios locales que habrán de efectuarse el próximo 19 de julio, diversas denuncias se han hecho públicas, derivadas de actos de violencia de la que han sido blanco distintos candidatos y candidatas a puestos de elección popular por parte de sus adversarios políticos. Debo subrayar que hasta el momento, la ciudadanía no conocemos de ninguna declaración o acción que esté realizando la Fiscalía Electoral de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Aunado a esto, están las denuncias que se encuentran en proceso legal en la Sala Electoral de Jalapa y de las cuales pareciera existir algún mecanismo dilatorio porque tampoco han emitido las sentencias correspondientes derivado del corto tiempo, puesto que deben resolverse a la brevedad y con transparencia antes del 19 de julio. De acuerdo al Instituto Nacional de las Mujeres, el flagelo de la violencia política por razón de género tiene la característica de adoptar diversas formas de marginación y segregación desde reservar para los hombres los mejores sitios en las listas de las candidaturas impulsadas por los partidos políticos hasta la misoginia desplegada por comunidades profundamente machistas que impiden a las mujeres tener la unidad de participar políticamente hasta ser electas para ejercer su cargo. Para esa erradicación se hace imprescindible e impostergable la inclusión en el marco jurídico local, la tipificación de la violencia política. Recordando que desde junio del 2013 presenté la iniciativa de decreto para la modificación y adición de la ley de acceso a una vida libre de violencia para el Estado de Chiapas así como para la modificación del Código Penal para el Estado de Chiapas mismas que aún se encuentran pendientes del trámite legislativo correspondiente. Atentados como el ocurrido o los ocurridos en días pasados contra la alcaldesa del municipio de Playas de Catasajá donde estuvo en riesgo su vida además de las amenazas que han sufrido la candidata a la presidencia municipal de esa misma localidad, Mara Gómez y las que también ha recibido la candidata a la presidencia de Ixtapangajoya, Asunción Hernández son hechos reprobables que confirman la ausencia de leyes que reconozcan y sancionen este tipo de delitos. En el escenario nacional recordemos recientemente el asesinato de Aide Nava precandidata a la presidencia municipal de Huautzingo, Guerrero el atentado contra Leticia Salazar alcaldesa de Matamoros, Tamaulipas entre muchos atentados y asesinatos más en mujeres. De acuerdo a la magistrada del Tribunal Electoral de la Federación María del Carmen Alaniz Figueroa la violencia política hacia las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones que basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos políticos electorales tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento goce o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. De este modo, son los partidos políticos quienes estrictamente deben asumir gran parte de la responsabilidad para avanzar en materia de igualdad sustantiva revisando y adaptando con visión de género sus normativas y estatutos. La reforma política electoral del 2014 y su legislación secundaria establecen las normas específicas para que los partidos y las autoridades electorales protejan los derechos de las mujeres que buscan accesar a un puesto de elección popular pero ello todavía es insuficiente. Y es que nuestro Estado representa un terreno fértil para cometer este tipo de delitos y abusos contra las mujeres que participan dentro de la política pues amparados algunos varones bajo la figura de los usos y costumbres tráfico de influencias y o omisión de las autoridades pueden transgredir los derechos de quienes legítimamente aspiran o buscan un puesto de elección popular. En consecuencia, la disparidad sigue siendo evidente y abismal pues a nivel nacional apenas 7 de cada 100 ayuntamientos están presididos por mujeres prevaleciendo resistencias para incluirlas en las asambleas políticas de muchas comunidades en los cabildos e instancias de gobierno así como en los círculos de poder de empresas y de diversas organizaciones. La Red Chiapas para la Paridad Efectiva la Repare solicitó al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana un informe general sobre el proceso local electoral relativo a la paridad efectiva sin embargo hasta hoy en día no se ha tenido respuesta. Pese a esto algunas integrantes de la red hicieron un análisis que establece que las mujeres cubren el 75% de las regidurías y que actualmente el 61% de las sindicaturas también la tienen mujeres. sin embargo apenas el 22% de las mujeres tienen la representación de un partido político para el cargo de presidenta municipal. Señalan que 818 candidatos son hombres y 243 son mujeres significando aproximadamente un 78% de hombres y un 22% de mujeres. entre ellos 12 municipios indígenas que se rigen por usos y costumbres no incluyeron a las mujeres. Pero llama la atención en los municipios de Ocozocuautla Mapastepec Tapachula que no son indígenas pero que tampoco cuentan con mujeres a la cabeza en las planillas de los ninguno de los 12 partidos que participan. actualmente una de las repercusiones y los riesgos que las mujeres enfrentan al denunciar la violencia política es ser estigmatizadas como conflictivas sensibles e incapaces de apegarse a las reglas del juego político y por tanto seguir siendo excluidas con un claro mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno. Desde esta 65 legislatura me sumo a las voces y conciencias de las mujeres que piden ser respetadas no violentadas y la aplicación de la justicia pero también a la consolidación de un marco legal que garantice sus derechos políticos. Por eso nuevamente hago desde esta tribuna un respetuoso llamado a los integrantes de esta 65 legislatura al llamado también a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva para que la iniciativa contra la violencia política y las modificaciones al Código Penal sean dictaminadas de manera previa al cierre del ejercicio constitucional que tendremos en septiembre próximo. De hacerlo estaríamos aportando elementos significativos para un marco legal de vanguardia estableciendo criterios más transparentes y equitativos a favor de todas las mujeres chiapanecas. Y quiero aprovechar esta última oportunidad en tribuna de este periodo ordinario de sesiones permitirme entregarle al presidente de la Mesa Directiva el diputado Jorge Enrique Hernández Bielma la solicitud que le hago para que se pueda tramitar la iniciativa de referencia en favor de las mujeres de Chiapas. Es cuanto, señor presidente. Gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la palabra la señora diputada Alejandra Soriano Ruiz del Partido de la Revolución Democrática. Por favor, señora diputada. Gracias, compañera diputada. Gracias, compañera diputada. Gracias, compañera diputada. Público presente, medios de comunicación, diputadas y diputados, compañeros que hemos caminado por estos ya casi tres años con momentos variados de encuentros, de desencuentros, pero que todos finalmente son parte de la experiencia que nos llevamos en este actuar legislativo. Con su permiso, señor presidente. La cárcel no sólo le priva a uno de libertad, también intenta arrebatarle la identidad. Todo el mundo viste el mismo uniforme, come la misma comida y sigue el mismo horario. Es, por definición, el autoritarismo en estado puro, en el que no se tolera la independencia o el individualismo. Como hombre y como luchador por la libertad, hay que plantar, plantar cara a ese intento de despojarle a uno de todo rescoldo de humanidad. Nelson Mandela. Hoy, la 65 legislatura de este Congreso del Estado concluye su segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año legislativo. A tres meses de que concluya la presente legislatura, es menester referir que si bien este Congreso aprobó diversas reformas que beneficiaron a las y los chiapanecos, cierto es también que múltiples iniciativas han quedado en la congeladora y cuya aprobación significaría transformaciones de gran importancia, algunas verdaderamente históricas. Reconozco el esfuerzo, la visión y la altura de mis compañeros y compañeras diputadas quienes han presentado estas iniciativas. destaco algunas presentadas por la suscrita y que respetuosamente exhorto a este Congreso descongelar porque aún terminando el periodo ordinario todavía tenemos tres meses más de trabajo legislativo. Con fecha 26 de junio de 2013 presenté propuesta de reforma a la ley orgánica del Congreso del Estado para crear el Centro de Investigaciones y Estudios Legislativos que si bien esta ya fue aprobada en diciembre por el Pleno de este Congreso hace falta darle vida a dicha reforma de gran trascendencia que de no ejecutarse este Congreso estaría violando fragmentemente lo que ya aprobamos en diciembre y que implica esta pues ejecución de lo ya aprobado contar con un área responsable de proporcionar de forma objetiva imparcial y oportuna los servicios de apoyo técnico y la información analítica en materia de igualdad de género que le sean requeridos. Hay los consensos lo hemos estado haciendo con las diferentes fuerzas políticas y es el tema del recurso cuando en diciembre justamente hicimos las gestiones conducentes para que se contemplara un presupuesto destinado a este centro de investigaciones y estudios para la igualdad de género y sin embargo hasta hoy se nos dice que ya no hay recursos y que no hay forma de ejecutar este proyecto que nos hubiera puesto a la vanguardia ante los estados del país porque realmente hubiéramos sido de los primeros en tener nuestro propio centro de investigaciones y estudios para la igualdad de género. El 7 de marzo de 2014 presenté iniciativa de reformas al Código Civil y de procedimientos civiles con perspectiva de género para legislar dentro de alguna de estas propuestas sobre el matrimonio igualitario. Cabe señalar que el 12 de junio pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un fallo histórico declaró constitucional que personas del mismo sexo puedan unirse en matrimonio respaldadas en el marco jurídico mexicano lo que refrenda el reconocimiento a los plenos derechos de la diversidad sexual. ¿Y esto qué significa? Que nuestro Congreso que este Congreso tiene que legislar para adecuar el marco normativo a esta sentencia de la Corte. No hacerlo sería contravenir justamente esta resolución y pondría este Congreso en franca ilegalidad. El 21 de abril de 2015 presenté iniciativa para reformar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para que sea obligatorio presentar la Declaración Patrimonial Fiscal y de Intereses y sea pública para combatir la corrupción. Es necesario como lo vemos pues trabajar en estos tres meses arduamente tenemos todavía varios temas en el tintero y que de frente a la ciudadanía tenemos una alta responsabilidad de seguir trabajando. Además anuncio que en próximos días presentaré unas iniciativas como el Matrimonio y Divorcio Express así como de alineación parental. Diputadas y diputados amigos y amigas quiero dejar dos reflexiones a la que espero que no sea nuestra última lectura y en este caso participación al frente de esta tribuna. Sin embargo aprovecho para hacer estas dos reflexiones. Primero no es posible intentar que el Estado avance en lo social y que retroceda en lo político. Es toral la voluntad de todos los actores y actoras políticos para respetar las reglas y las instituciones del juego democrático. En una democracia las y los protagonistas deben ser los ciudadanos libres y no el yugo del Estado. la pluralidad el diálogo la concertación y el respeto a las leyes deben ser una máxima en nuestro Estado. En una democracia no puede ni debe existir una sola visión para mandar en este Estado y sobre todo menos legislar cuando somos representantes populares. y por supuesto un solo color para gobernar daña a nuestra democracia de manera importante. Como claramente se viene haciendo a través de elecciones atípicas que no reflejan el sentir ciudadano ni la aprobación de un gobierno sino la pobreza que se usa para lucrar electoralmente con ella para construir mayorías ficticias y plurales. Segundo, para que las leyes sean de beneficio social y duraderas tienen que construirse con la sociedad. No hay ley más cargada de legitimidad que la que se construye con las y los ciudadanos y es el poder legislativo autónomo este el que debemos construir todas y todos y el que espero construya la siguiente legislatura el espacio idóneo para ello. Es aquí donde está realmente la representación popular. Es aquí donde todos los sectores de nuestra sociedad deben estar representados. El Congreso del Estado debe significar pluralidad y el disenso que obliga al diálogo a la confrontación de ideas y visiones para construir puentes entre ellas no una mayoría disfrazada de pluralidad democrática que solamente le sirve a uno solo pero que no le sirve al pueblo de Chiapas. Abramos el Congreso como el espacio idóneo de expresión social que estos tres meses sean de ardua labor legislativa y que sus frutos trasciendan generaciones enteras. Cierro diciendo esta frase de Pablo Coelho incluso un camino sinuoso difícil nos puede conducir a la meta si no lo abandonamos hasta el final. Es cuanto diputadas y diputados es cuanto presidente. Muchas gracias señora diputada. tiene el uso de la palabra la diputada Rosita López Aquino del Partido Chiapas Unido. Por favor señora diputada. Muy buenas tardes compañeros amigos de los medios público en general con su permiso diputado presidente hoy es grato para mí tener conmigo muy cerca de mí a mi madre que me acompaña por un largo tiempo. Hoy le decimos adiós a los migrantes a una amiga que falleció ayer una luchadora social que también era candidata a presidenta de Cacahuatán la amiga Isabel Solís. Contamos realmente con un gobierno influyente que nos permite a todos trabajar en conjunto. El gobernador realmente nos dio una asignación que nos permitió realmente actuar en los puntos de migración en conjunto con todas las secretarías y eso permitió que avanzáramos en este tema como nunca se había visto en la historia de Chiapas. Chiapas es una entidad que ha tenido importantes avances en sus marcos normativos legales para atender la necesidad actual que demanda la población. En este medio las políticas públicas se han construido con elementos del plan de desarrollo del milenio implementado por la ONU adoptado por el gobierno del Estado en la constitución de Chiapas siglo XXI. al mismo tiempo Chiapas ha reconocido su condición de frontera al ser el Estado fronterizo más importante del sureste mexicano al contar con 23 de los 38 municipios fronterizos entre México y Centroamérica razón por el cual en Chiapas se dio inicio a la importante tarea de generar un marco legal para el respeto y restricto de los derechos humanos de la población migrante sean estos nacionales y extranjeros que transitan o radican temporal o permanente en nuestra entidad al mismo tiempo atendiendo la movilidad de la población chiapaneca se promovió la ley para la prevención y atención del desplazamiento interno en el Estado de Chiapas y se realizó una reforma al código de elecciones del Estado de Chiapas otorgando a la población chiapaneca migrante la posibilidad de elegir y ser elegidos a través de la creación de la circunscripción plurinominal especial para los japanecos en el exterior mediante la cual se busca que desde el Congreso del Estado se propongan iniciativas que promuevan una mejor calidad de vida que promuevan el desarrollo y beneficien a la comunidad a la economía de ellos y a sus familias para aquellos que se van y para los que se quedan hoy nos dimos cuenta que tal vez ese trabajo al que muchos muchos criticaron tanto en los medios y en los partidos políticos porque no lo conocíamos hoy ha dado frutos la primera vez que se implementó participaron más de 5 mil personas el domingo 31 de mayo se dio a conocer que se inscribieron a la lista nominal 17 mil 573 migrantes chapanecos radicando en otras partes del mundo menos México significa que también ellos tienen la necesidad de ser representados y no solamente hemos llegado ahí esta figura cuatro estados de México tales como Guerrero Michoacán Zacateca y Puerta han establecido este mismo modelo cual fue Chiapas quien lo inicia hablo del diputado migrante presentamos al congreso dos propuestas de ley y precisamente la primera es reformar la ley orgánica del congreso de Chiapas al artículo 39 de la fracción 29 la cual dice estamos hablando de la comisión de población y esto es lo que ahorita existe la comisión de población y asuntos migratorios estudiará los fenómenos de explosión demográfica migración y en su caso propondrá las medidas necesarias que disminuya el crecimiento de la población en estas tres líneas están homologadas todas las atribuciones de la comisión y yo les pregunto si Estados Unidos siendo el país dijéramos el más fuerte y potente y más económicamente del mundo ni siquiera con sus fronteras ni siquiera con la policía que él pone no ha podido detener la inmigración digamos entonces ahora de qué manera lo podríamos hacer en Chiapas si el inmigrante viene de tantos países si nosotros los chiapanecos nos vamos a otros estados y a otros países por la necesidad de mantener nuestros hogares por la falta de oportunidades en nuestra propia tierra entonces cómo podemos parar cómo podría la comisión decir de qué forma podríamos disminuir el crecimiento nosotros propusimos en homologar ya la dicha ley federal de la manera siguiente la comisión de población asuntos migratorios se encargará del estudio y análisis de políticas públicas integrales a favor de los inmigrantes inmigrantes extranjeros en tránsito o inmigrantes retornados desplazados y refugiados con especialidad atención a aquellos que se consideren grupos vulnerables asimismo promoverá iniciativas de ley o reformas que bañan encaminadas a fortalecer la promoción y el respeto y restricto de sus derechos de los derechos humanos además coadyuvará con la creación de mecanismos e instrumentos institucionales de protección de los derechos humanos de aquellos chapanecos que emigraron al interior o al exterior del país así también presentamos la segunda propuesta regularmente la comunidad chapaneca no se acuerda del migrante a menos que esté recibiendo su apoyo económico no se acuerda del migrante a menos que tengamos un familiar o al menos que realmente estemos interesados en el tema de ahí somos totalmente desapercibidos la segunda la segunda propuesta es reconocer el día 2 de agosto como día del migrante no para festejarlos ni para decirles ay pues que bueno que te fuiste y de esa manera nos ayudas sino para reconocer que también son parte de nuestro estado y es parte de nuestra comunidad elegimos el 2 de agosto el día del migrante porque es el día que venimos festejándolo ya más de 14 años ya que en la primavera en la primera semana de agosto después cuando ya todos los jóvenes van a iniciar la escuela en el mes de agosto la mayoría de los jornaleros se han unificado para festejar los inicios de la pizca los jóvenes ya van a entrar a la escuela y los padres a empezar a trabajar y a la vez el deseo de que se pueda reconocer y que Chiapas sepa y tenga conciencia de que sería una forma de reconocer a la comunidad migrante y que está realmente latente entre nosotros presente en nuestros corazones y más que nada en nuestra vida como actores político-social de esta entidad quienes también pagan su cuota a nuestra sociedad apoyando económicamente por medio de las divisas a sus familiares es cuanto diputado presidente muchas gracias señora diputada tiene el uso de la palabra el señor diputado Noé Fernando Castañón Ramírez del partido revolucionario institucional por favor señor diputado honorable asamblea no quise dejar pasar la oportunidad de hacer uso de esta máxima tribuna en esta la última sesión ordinaria del tercer año de esta 65ta legislatura hace dos años nueve meses 41 representantes de cada uno de los ciudadanos y habitantes de este grandísimo estado libre y soberano de Chiapas comenzamos con la más alta obligación y responsabilidad que un representante popular surgido de un estado de derecho democrático incluyente y representativo pueda tener lo digo ya por la obligación constitucional de ser parte del estado desde la construcción de su parte dogmática la de producir leyes que son nuestro marco legal es pues el diputado quien conforma con acuerdos consensos y discusiones constructivas lo que son las leyes que nos obligan a su cumplimiento y que van transformando la realidad en nuestra entidad y nuestra nación asimismo es en el diputado en donde converge la encomienda de ser un enlace y gestor de nuestros representados frente a las diversas instancias e instituciones del estado tarea que involucra una responsabilidad social generadora de confianza y cohesión estas tareas de compromiso y seriedad resultan más fáciles de hacer cuando se cuenta con el apoyo y propuesta de rumbo claro cuando vienen guiadas de la cabeza y mano de un aliado que ocupa la titularidad del ejecutivo del estado es decir de nuestro gobernador Manuel Velasco Cuello para quien desde esta tribuna que cabe recordar que el mismo ocupó hace un poco más de 12 años se le reconoce su trabajo su liderazgo y visión con rumbo son detonantes del desarrollo en la transformación de Chiapas por lo que le envío mis más sentidas bendiciones para continuar con empeño y dedicación gracias gobernador por la oportunidad de trabajar junto a ti compañeras y compañeros legisladores terminamos el último periodo ordinario pero no termina aún nuestra responsabilidad nos toca volver a los distritos en este periodo de receso a dar informes de lo hecho veo con satisfacción que cada uno de los que comenzamos y de los que se nos han unido en el camino incluso de quien nos deja por nuevas responsabilidades tiene buenas cuentas que rendir hemos no solo trabajado por cumplir a cabalidad con nuestra agenda legislativa sino que hemos empeñado más allá de nuestras fuerzas y capacidades a fin de lograr cumplir con esta noble tarea de servicio público sin duda más allá de las satisfacciones de haber cumplido con honradez el trabajo y en total comunión entre las diversas fuerzas políticas que integramos este congreso cada uno de los parlamentarios que integramos esta asamblea tiene una victoria personal al haber encontrado en sus pares a amigos compañeros de legislaturas que nos marcarán eternamente como diputados de la 65a legislatura del estado de Chiapas pero con mayor honor y aprecio como amigos y compañeros de vida gracias pues a todos por su consejo del cual he aprendido por las diferencias habidas que me enseñaron a escuchar mejor por su apoyo y respaldo por su voto y defensa de su postura ante las iniciativas presentadas sus acciones abonan a seguir siendo democráticos a reconocer en todos y cada uno de ustedes su profesionalismo y seriedad política valores que enaltecen la representación de sus casas e institutos políticos es decir de nuestros partidos esta pluralidad y diálogo es lo que forma un parlamento comprometido a cumplir y anteponer el interés personal ante el interés colectivo es la conciliación de ideas y la discusión de argumentos válidos lo que hoy se reconoce como el mejor camino comprometida estará la sexagésima sexta y subsiguientes legislaturas a cumplir como hemos cumplido cabe decir que el trabajo para el que fuimos electos aquel domingo primero de julio de 2012 cuando los ciudadanos por su voto decidieron nuestra conformación y a partir del primero de octubre de ese año nos comprometimos a entregar por tres años nuestra vida y esfuerzo seguro estoy que lo hemos dignificado reconociendo ese voto y que seguiremos haciéndolo tanto en la comisión permanente como en los periodos extraordinarios que puedan acaecer hasta antes de fenecer ese último minuto del 30 de septiembre próximo así previo al análisis posterior que hagamos de nuestras acciones quiero reconocer hoy a los trabajadores de este congreso del estado gracias al equipo de servicios administrativos al instituto de investigaciones legislativas a informática a atención a municipios a la contraloría a comunicación social y particularmente a servicios parlamentarios su apoyo en mi periodo de presidente de la mesa directiva fue invaluable e incansable como reconocimiento especial necesita el equipo de la biblioteca de este congreso del personal de base y sindicalizado de oficina del equipo de control y seguridad así como los amigos de mantenimiento e intendencias gracias porque son ustedes quien dan sustento a este poder legislativo a mi equipo de trabajo gracias por sus días y noches de esfuerzo y amistad por sus desveladas y consejos y a mi familia por permitirme entregar mi vida a esta alta responsabilidad finalmente pero sin ser únicamente a ellos sino a todos los legisladores de los otros grupos parlamentarios quiero darte las gracias Alma Blanca Claudia Flor Marisol Pepe Domingo Bielma Roberto Pichi Carlos Chus y a mi coordinador Roberto Aquiles que integra mi grupo parlamentario del PRI y con quienes hombro a hombro y en unidad como nos enseñan nuestros documentos básicos hemos sido aliados de la transformación de México como lo dirige nuestro presidente Enrique Peña Nieto con orgullo les agradezco pertenecer a este grupo parlamentario compañeras y compañeros legisladores gracias pues por su paciencia y su tiempo gracias por su atención y compañía Chiapas tienen ustedes dignos representantes es cuanto señores diputados gracias señor diputado tiene el uso de la palabra el señor diputado Emilio Enrique Salazar Farías del Partido Verde Ecologista de México con su permiso señor presidente ya este micrófono se cansó había que venir hoy que es el último día del periodo de sesiones con el mismo ánimo con el que iniciamos yo me voy a comprometer a dejar aquí mi celular para que no hable yo mientras estoy aquí en la tribuna y tampoco mande mensajes y pedir esa solidaridad y reciprocidad a todos mis compañeros había que terminar con las mismas ganas que venimos cuando nos dicen si queremos ser diputados decimos que si lo estamos buscando nos llenamos de gusto cuando algún partido nos nomina por cualquier vía uninominal o plurinominal ambas son valiosas y nos vamos a buscar los votos y nos vamos a buscarlos por todos lados uno por uno siempre he creído que la participación política es la manera de cambiar las cosas cuando ganamos cuando nos dan la constancia de mayoría o cuando se nos es asignado la constancia como diputados plurinominales decimos le voy a poner todas las ganas hoy había que venir con las mismas ganas que el primer día cosa que vi escasa en las últimas sesiones no hay fecha que en este congreso no haya sido importante discutimos muchísimos temas siempre con respeto a la pluralidad siempre abiertos a oír todas todas las opiniones creo que aquí jamás ejerció violencia política que aquí al contrario como amigos escuchamos todas las opiniones a veces tuvimos intensos debates pero logramos sacar adelante reformas trascendentales la energética la política la financiera la educativa que nos tuvo aquí secuestrados para la entrada durante tanto tiempo la de transparencia la de anticorrupción hace unos pocos días pero hay dos que quiero señalar que son importantísimas una la de la ley de protección para las mujeres y otra porque ya no nos acordamos encontramos un estado quebrado encontramos un estado sin dinero y todos juntos construimos el refinanciamiento que le dio vialidad financiera a este estado y del cual hoy afortunadamente decimos no ha habido un solo crédito más para Chiapas porque Chiapas es viable financieramente la política más que de colores es de valores y quiero reconocer a cada uno de mis compañeros ¿puedo señor presidente? ¿todavía me queda tiempo? ¿todavía? gracias primero don Roberto Aquiles es un hombre de mucha experiencia líder de los PRIistas y de Roberto solo he tenido siempre un consejo claro pleno con ese carácter impetuoso que lo caracteriza polémico pero siempre respetable de Domingo y don Roberto solo he sabido que debemos siempre encabezar todo lo que los indígenas soliciten ellos han estado al pendiente de cada uno de sus municipios y me toca hoy reconocérselos con Noé fuimos compañeros en la mesa pudimos a veces tener diferencia de ideas pero con mucho orgullo digo que he ganado en Noé un amigo y que he aprendido de manera muy intensa los caminos jurídicos de la legislatura gracias a tu consejo Noé de María Soledad y Claudia siempre siempre encontré cuando asistí a las reuniones del PIO explicar un tema la mejor actitud Soledad será mi compañera en el Congreso Federal si Dios nos lo permite Claudia con esa actitud positiva me daba ánimo en las pláticas que no eran fáciles tampoco gracias amigas Almita es mi amiga desde hace muchos años y me encantaba buscarla para que me diera una visión de las cosas que no es la mía que es diferente pero que siempre me ayuda Doña Blanca Ruth la de más experiencia y la más brillante de muchas mujeres que conozco aquella persona que nos daba esa opinión versada conocedora experta que nos obligaba a revisar de nuevo cualquier legislación cualquier legislación y decir yo no la había visto así ella con su experiencia así gracias Doña Blanca Ruth a Gloria con Gloria compartir sus luchas a Gloria la respeto fuimos compañeros en el PAN porque yo jamás voy a negar a quien me han formado políticamente como ha sido el PRI como ha sido el PAN compartir sus luchas me encanta verla como presidenta de la Junta como una gente que lo está haciendo con mucha honestidad con mucho ánimo y con ganas de ver las cosas diferentes Gloria respeto mucho tu honestidad tu trayectoria lo que eres Mirna mi polémica amiga también con intensas discusiones presidenta de la mesa respetabilísima una legisladora de primera muestras tu experiencia y tu calidad en cada una de tus acciones Javier te quiero dejar a ti al final por la fracción independiente si me lo permites con Chayito Chayito vino a sustituir a Sacil Sacil era una brillante legisladora Chayito me habían dicho que era polémica pero quiero decirte amiga que eres una de las más congruentes intensas y respetables compañeras que he tenido en las dos legislaturas te admiro mucho Chayito y te quiero más tú lo sabes Malena mi coordinadora no ha dejado de pelear un día por el verde por lo que cree por lo que hace porque es maestra de profesión maestra jubilar allá y que ha estado pendiente de cada uno de los cambios Jorge tú también vas al final con los independientes Alfredo Alfredo junto con Miguel Agustín y con Renan fueron compañeros valiosísimos para todos y cada uno de los temas nunca tuve de ellos más que palabras de aliento más que palabras de ánimo a Miguel Arturo le reconozco una experiencia que ya quisiéramos otros que le da una madurez y una dedicación muy especial a Renan le deseó lo mejor en su candidatura por el partido que vaya Renan yo soy tu amigo y creo en las gentes que son mucho más allá de los partidos con mucho afecto Renan ¿quién me sigue por ahí? Valentin Valentin llegó en una última etapa a fortalecer nuestra bancada ¿por qué? porque es un hombre brillante porque es un hombre generoso en su trato y porque es un hombre muy inteligente Agustín es de los independientes también y ahorita va mi comentario Sonia tú también eres de los independientes a Hortencia Hortencia es la más joven de las diputadas sin que ella lo presumiera es la más joven de las diputadas y en ella también encontré una plática interesante la visión de la juventud y un ánimo de nunca dejarse caer Hortencia gracias Vladia es independiente Alejandra quiero que sepas Alejandra que durante los primeros dos años siempre tuve contigo una comunicación abierta intensa y que platicamos todos los temas muy triste de que la cuestión electoral nos haya alejado porque al final a pesar de que pensemos diferente creo que tenemos lo mismo para el Estado que queremos lo mismo queremos lo mejor para Tuxtla y para Chiapas más allá de que tengamos caminos diferentes tienes razón los caminos pueden ser largos y sinuosos pero mientras los caminemos vamos a llegar hoy te ofrezco mi mano mi corazón y mi afecto lo demás queda atrás soy un hombre que no soy ni de rencores ni de malos sentimientos mi afecto lo vas a tener siempre la campaña quedó atrás hace mucho tiempo Anita Valdivieso la más constante de mis compañeras que ahí estuvo siempre pendiente de lo que ella quiere y también está en una campaña y le deseo lo mejor Rosbita llegó de fuera a enriquecernos con su visión de los migrantes tienes razón no pensamos en los migrantes más que cuando hay un problema con ellos Jorge usted también es de los independientes Memo Memo es el que más valor le dio a su comisión cuando peleamos por las comisiones decimos que cuál es importante las comisiones no son de lo que tengan son de lo que hagan y nadie como Memo para darle respetabilidad fuerza e importancia a su comisión nunca voy a olvidar Memo los discursos sobre sustentabilidad y sobre muchos temas que ecológicos aquí mencionaste gracias Memo por tu afecto Leonel Ángel era un tipo brillante tú eres mucho más ya quisieran muchos tener la calidad humana que tú tienes y ya quisieran muchos ser tan respetables como tú eres quiero que sepas que eres de los mejores amigos que aquí he encontrado porque decía que había una fracción independiente porque cada vez que tenía que tratar un tema había amigos con los que tenía de manera incondicional siempre una opinión objetiva que algunas veces dijeron no y algunas veces dijeron sí pero con quienes platicaba a pesar de sus partidos con el mejor ánimo y esos eran Javier Morales independiente Jorge Enrique Hernández Bielma que hasta mira hasta le hicimos presidente independiente Agustín y también Vladimir y Sonia Catalina Jorge que a ti te mencioné ya Jorge Clemente y un servidor Diego Valera en un principio y a quien vino a sustituir una gente valiosísima como Carlos y me tomé el tiempo para señalarlos a todos porque mal harían no hacerlo todos han sido fundamentales y espero que siempre sean mis amigos el otro agradecimiento es a los que siempre estaban antes de iniciar las sesiones para que yo pudiese platicar con ellos normalmente los periodistas llegué a todas mis sesiones llegué puntual así lo indica el reglamento cuando cierra las reuniones el presidente dice y lo convoco a la siguiente reunión a las 12 del día pero parece que solo yo lo escuchaba a Isain a Tania a muchos de los de los periodistas presentes mencionarlos a todos me llevaría mucho tiempo pero todos fueron importantes a Marcos Alvarado a Pepe Salazar que fue tan solidario en la campaña a Antonio Mendoza a René Raujo a José Guadalupe a Martín Méndez que por ahí anda a Mariana Morales a todos y cada uno a Itzel gracias gracias al personal de servicios parlamentarios José Luis nos aguanta todas caprichos berrinches enojos prisas y José Luis su equipo se merece el máximo de los reconocimientos la ventaja para ustedes es que nosotros solo duramos tres años ustedes son tan importantes que duran más por supuesto también a todo el personal de confianza y sindicalizado que nos ayuda solo me queda decir gracias de nuevo a todos hoy me voy con más experiencia hoy me voy cuando menos de las sesiones ordinarias con muchas más vivencias ojalá me los encuentre pronto y a todos los salude y les dé un abrazo como amigos hoy ya no es tiempo de enconos hoy es tiempo de tomarnos de la mano y caminar juntos caminar por quién caminar por Chiapas voy a decir lo mismo que dije cuando terminé la 63 y que Dios me lo cumplió que Dios me permita regresar pronto tuxtla 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 gracias compañeros gracias 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 señor diputado agradezco las excelentes participaciones de las compañeras y los compañeros legisladores de todos los los grandes amigos y amigas de esta 65ta legislatura excelentes legisladoras excelentes legisladores pero por sobre todas las cosas excelentes amigas y amigos grandes grandes chiapanecas y chiapanecos cada uno de sus comentarios de sus participaciones de sus trabajos no solamente quedan registradas y registradas en el diario de los debates de esta 65ta legislatura quedarán registradas en el corazón de cada uno de nosotros en el pensamiento de las chiapanecas y los chiapanecos muchas gracias siempre por las muestras de apoyo solidaridad compañerismo porque trabajamos como el poder legislativo en unidad sin distinciones de partidos de creencias como chiapanecos porque al final de cuentas al término de esta legislatura somos orgullosamente de esta gran entidad padres de familia profesionistas que seguiremos trabajando y conviviendo como lo que somos como amigos se instruye a la secretaría tomar nota de lo que aquí se expuso para que se incluya en el diario de los debates de esta sexagésima quinta legislatura honorario asamblea de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 de la constitución política del estado y número 2 de la ley orgánica del honorario congreso del estado procederemos a clausurar el segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de esta sexagésima quinta legislatura solicito respetuosamente al honor a la asamblea y al público presente ponerse de pie siendo las 15 horas con 31 minutos del día 30 de junio de 2015 esta sexagésima quinta legislatura clausura su segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional muchas gracias solicito al honor de la asamblea y al público asistente tomar asiento con fundamento en el artículo 18 de la ley orgánica del congreso del estado esta mesa directiva sin mayor trámite pasa a constituirse en comisión permanente la cual dará cuenta de los asuntos pendientes en el presente receso con fundamento en el párrafo segundo del artículo 27 de la ley orgánica de este poder legislativo se invita a los integrantes de esta mesa directiva para que se lleve a cabo la sesión de instalación de la comisión permanente en el salón de usos múltiples y a todas las compañeras y compañeros legisladores a los señores coordinadores y coordinadoras para que asistamos al salón de usos múltiples muy buenas tardes y muchas gracias